Música Bienvenidos, en este video veremos la linea de termómetros infrarrojos de uso industrial. Bienvenidos, debemos recordar que este tipo de tecnología se utiliza en aquellas circunstancias en las cuales, por seguridad, no se puede hacer contacto con la misma, ya sea hacer mediciones de labios eléctricos, en aquellos lugares donde el objeto a medir se encuentra en constante movimiento, como ser ejes de máquinas o rodillos, lugares en los cuales la superficie se encuentra distante, como ser ductos de ventilación, o en aquellos lugares donde se deben hacer muchas mediciones por unidad de tiempo. Previo al uso de este tipo de tecnología, debemos tener en cuenta que el instrumento se encuentre ajustado con su emisividad en forma correcta, la cual depende de la superficie sobre la cual se va a hacer la medición. También, recordar también la relación óptica propia del instrumento de medición y que el instrumento se debe encontrar aclimatado a la temperatura de trabajo del lugar en el cual serán las mediciones. Todos estos datos los encontraremos con mayor profundidad en la página www.texto.com.ar El termómetro infrarrojo TESTO 810 combina la medición de infrarrojos con medición de temperatura ambiente. Para la medición en infrarrojos posee un aslácer indicador del centro del área de medición. Por sus dos sensores, es ideal para medir temperatura diferencial entre ambiente y superficie en intercambiadores de calor. Solo tiene tres teclas, por lo cual es muy sencillo de usar. Una tecla de encendido y apagado, que además cumple la función de iluminación del display. Una tecla que activa la medición de ambos sensores y que al soltarla retiene en forma automática la medición, indicando automáticamente el delta T entre ambas. Una tecla modo, la cual nos permite visualizar los valores máximos y mínimos almacenados en la etapa de medición. El instrumento se acompaña de un capuchón protector, correa y funda para cinturón. Los termómetros infrarrojos TESTO 830 T1 y T2 son termómetros con forma de pistola. El modelo T2 posee, a diferencia del T1, dos lásers indicadores, con el cual se conoce realmente la superficie que mide, y además una entrada tipo termopar K. Como para medir con este termómetro, también temperaturas por contacto. Con lo cual podremos determinar el valor de emisividad en forma experimental. Es una excelente opción para medir en todo tipo de superficie. También de uso sencillo, pues tenemos una tecla tipo batillo para accionar la medición por infrarrojo, que al soltarla retiene automáticamente el último valor medido. Cuando la sonda tipo termopar se encuentra conectada, presionando la tecla abajo, podremos observar los valores que se realizan por este tipo de tecnología de medición. En el display observaremos los valores medidos, estado de la batería e indicación de que el láser está activo. También posee límites de temperatura para alarmas ajustables. El termómetro de infrarrojo Testo 845 es una de las opciones con mayores prestaciones. Es ideal para aplicaciones donde debemos medir temperaturas muy altas y con una elevada exactitud. El termómetro posee la opción de tener un módulo para medir temperatura y humedad de ambiente, a fin de poder calcular la temperatura de punto de rocío. También es para destacar la entrada para termopar este tipo K, y que además posee la característica de tener una tecla que nos permite tener en el mismo instrumento la posibilidad de tener un termómetro para hacer mediciones con enfoque lejano y con enfoque cercano. Al accionar el gatillo, se activa la medición por infrarrojos y por contacto, indicando los valores máximos y mínimos en el display para el canal infrarrojo. En el display observaremos además del valor medido, el estado de la batería e indicación de que el láser está activo. También posee límites de temperatura para alarmas ajustables y la posibilidad de documentar el valor medido usando el puerto infrarrojo incluido en el termómetro y la impresora opcional. El TESTO 845 se pruebe con maletín de aluminio para su transporte. El TESTO 999